A ver, buenas tardes. Nos vamos sentando. Gracias. ¡Guau! ¡Qué poder de convocatoria! Os habéis callado de golpe. Bueno, pues nada, seguimos con la siguiente charla, que es Ángel Elena, que nos va a hablar de ataques SIP, honeypots y otras hierbas. Muchas gracias, Ángel. Buenas. Me presento. Soy Ángel Elena y soy técnico de Sistemas y Voz IP, un operador pequeñito del centro de Cataluña. La charla de hoy va a ser un poco disruptiva de lo que estamos acostumbrados aquí a hablar en el SNOC y voy a hablar un poquito de la telefonía IP, no os voy a dar un tostón, de los ataques que tienen, los honeypots y cómo aprovechar todo esto en conjunto para protegernos, cómo aprovechar esos ataques para poder generar nuestras defensas. Bueno, todo nace con la necesidad de publicar, en mi caso, sobre el año 2002, 2003, mi primera asterisk en versión 0.algo, publicarlo a internet y poder usarlo desde fuera, con mi SP así pura, mi número de teléfono de People Call, un 555 geográfico y, bueno, de buenas a primera lo decido abrir y a los primeros, bueno, a los primeros días no pasaba nada y luego empiezo a ver cosas raras. Y lo primero que se me pasa por la cabeza es colocarle un firewall. En aquella época yo me estaba certificando un Cisco, estaba haciendo el CCSP y estaba con los Cisco PIX, la versión 6.2 con su famoso SIP Inspection que lo que hacía era destrozar todo. Entonces, cojo, me hago un ad forwarding contra el asterisk, no tengo audio, no tengo señalización, el SDP se rompe y, pues, leyendo por los foros de la época, hago un No Inspect SIP 50-60 y vuelvo a funcionar. Pero, ¿qué pasa? Me he gastado, pues, me gasté 400-500 euros en un firewall y tenía un bonito efecto placebo, como un caramelito de azúcar cuando le duelen a los niños la cabeza. Tómatelo. Pues, tenía un firewall de pisa-papeles haciendo forwarding de paquetes, ¿vale? Y eso actualmente pasa. O sea, tenemos, no voy a decir marcas, firewall marca ACME, en activo-activo, 10.000 euros y cuando falla algo entras por consola y lo primero que haces es desactivar el ALG. Pues, qué bien, ¿no? ¿De qué me sirve el firewall, no? El firewall no es un proxy SIP. O sea, el firewall no es su función manejar hable el SDP, pasar el audio. No está hecho para eso. O sea, no se ve para nada. Entonces, lo siguiente es, bueno, ¿y cómo me puedo proteger, no? Pues, como dice el Captain Obvious, pues, lo primero de todo que empecé es hacer VPNs, asegurando los IPs, las IPs, IPs fijas, capaba las llamadas internacionales, que esto sí, un poco, yendo un poco más a nivel de protección, configurando los rates limits y paquetes por segundo de la máquina, y luego descubrí el file to ban. Pero cuando la máquina tenía mucho rendimiento y tenía muchos paquetes por segundos de telefonía, era un comer recursos. El file to ban se dedicaba a hacer pull-in del disco y me ralentizaba a otros procesos. Y luego descubrí con el tiempo, pues, configurando un Sony Pod. Y a mí que me gusta mucho el software libre, me gusta mucho el Kamailio, me gusta mucho el Asterix, el RDPenJain, el MySQL, pues, me decido a hacer uno y a poder inspeccionar el tráfico, ¿no? ¿Y cómo empecé a ponerlo? Pues, de buenas a primeras, configuré el firewall, configuré el Sony Pod, y lo primero que hice fue aislarlo, ¿vale? Porque si no, te entran en la máquina, te comprometen la máquina y de tu máquina van a hacer un pivoting hacia el resto de servidores que tengas en la red. Un poquito de Captain Obvious, ¿no? Y luego, pues, intenté que fuese lo más transparente posible, ¿no? Me envían un invite, un resistor y yo me lo como. Y de ahí viene el nombre, que mi compañero Joan, a la máquina esta, cuando la evolucioné, la llamamos Depthroat, si queréis saber lo que es. Buscáis por internet esto y lo veréis claro, lo entenderéis. Es una máquina que se come ataques, Depthroat. Entonces, el gráfico explica muy bien lo que quería hacer, me pongo en medio y empiezo a recopilar ataques. Y con todo esto, ya tenía de buenas a primera un sistema controlado donde recibir todos los ataques. Tenía de primera mano cómo la gente me atacaba, las IPs, podía recopilar muchísima información. Los userages, las IPs de origen, las IPs de destino, el tamaño de pilot de los paquetes, por ejemplo, me servía mucho para debugar. Cuando yo me equivocaba, pues, podía mirar aquí también. Y analizaba muchísimo tráfico. Descubrí más adelante una herramienta parecida al Greylock y me enviaba todos los logs allí. Y con todo esto, pues, me sirvió para ser proactivo y empezar a crear nuestras defensas. Bueno, cuando abro el camaidio a internet, lo primero que me encuentro es todo esto. No sé si se ve muy claro. Empiezo a recibir invites, registers. Y bueno, esto es el SNGrep, una herramienta brutal de la gente de Irontech. Y le doy intro a uno de los ataques que no se aprecia muy bien. Y de buenas a primeras veo una IP 51, 101 enviándome un invite, una llamada. Aquí no se aprecia bien. Yo le respondo OK, me lo trago. Y veo que me propone todos los codecs. Vale, él prueba y si suena la flauta, pues, allí que vamos. Entonces, ¿qué es lo que comienzo a ver? Veo, pues, el Chrome totalmente inventado, sistemas comprometidos. Y luego el tú, ¿no? Empiezo a ver que empiezan a hacer intentos de llamadas a números de Angola, de Cuba, de cualquier sitio, ¿no? Y a ver, ¿esto para qué, no? Pues, si pensamos un poquito en la mente de la persona que hace, nos contratamos un número, por ejemplo, de estos premium de las Islas Skyman, de 5 euros el minuto y 2 euros los primeros 10 segundos. Y en una tarde nos podemos comprar muchos Porsche y muchos Ferraris y muchas cosas. Yo siempre he pensado que todo esto son sistemas que están desatendidos y hay como una especie de bot padre que está por encima de ellos que van lanzando invites y van informando a las otras máquinas de que esto está activo. Yo en este caso, pues, como me gusta ser creíble, le respondo, el 200 es ok, con una frase un poquito, no la vamos a leer, pero, bueno, con un poquito de gracia. De hecho, la máquina, bueno, los nombres y todo son invención del Joan y del resto de compañeros y todo va sobre el estilo. Y, bueno, no, no, soy una persona respetable ya. Entonces, ¿cómo nos encuentra la gente, no? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos descubren y que tenemos un sistema abierto a internet desde diferentes IPs, no? A mí que yo que soy muy curioso, un día, hace ya tiempo, en la web de Shodan, me da por buscar la palabra J-Link, ¿no? J-Link es un fabricante de teléfonos muy bueno, funciona muy bien, tiene vulnerabilidades, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y luego tiene un problema que nos afecta a todos, tiene la capa 8. Tenemos el responsable de informática de la empresa que quiere configurar el teléfono, se hace un NAT, ¿para qué va a hacer un nuevo VPN? Total, si nadie va a entrar a un teléfono J-Link y al rato aparece en Shodan. Y diréis, bueno, yo que soy muy curioso, he cogido la primera IP, la 108-245, me aparece un W60B, una base y, bueno, ¿qué pasa si nos entran, no? En el teléfono. Aparentemente no debería pasar nada, pero los que tengáis hijos sabréis quién es. Como dijo Dora la exploradora, os vamos a hacer un mapa. El teléfono J-Link tiene un web server embebido y no está pensado para estar publicado en internet. Entonces, con los CSVs y las vulnerabilidades que hay, es muy fácil entrar, yo lo he conseguido. Entonces, nos vamos a Settings, el atacante se va Settings, Configuration Settings y del tirón se baja el fichero de configuración en texto plano. Y diréis, bueno, ¿qué pasa, no? Pues ahora que está tan de moda los servicios en la nube, todo el mundo, oh, la nube, nos vamos a la nube, pues tienen un fichero de texto plano, la IP, el usuario y contraseña de nuestro sistema, totalmente lícito, que está abierto a internet. Pero no es todo eso. ¿Qué más puedes sacar? Por ejemplo, el remote control. Esto, los que sufrimos la capa 8, configuras un teléfono, lo provisionas, perfecto, y luego te dice que no puede llamar a sus compañeros. Pues bueno, en vez de desplazarte, te habilitas el remote control, te pones el acción murial o IP, tu IP, y lanzas la URL del teléfono con un parámetro y emulas una llamada. ¿Qué peligro puede tener eso, no? Pues nos vamos otra vez con un teléfono de pago de las Islas Caimán a 5 euros el minuto y tú vas haciendo llamadas desde su sistema hasta que el proveedor se dé cuenta. Y lo dicho, y así, pues, Mercedes, Porsche, Ferrari, lo que nos dé. Pero no se queda todo ahí. Hay una función muy chula, que también la uso bastante, que es el Screen Capture, ¿no? Configuro, por ejemplo, la captura de llamadas con un botoncito y el usuario me dice que no va. Entonces, yo, pues, a mi edad, con el pelo con canas, no me lo creo. Me habilito el Screen Capture y miro lo que está pulsando el usuario para poder decidir así si es que yo me he equivocado o el usuario es desgrabado. Entonces, ¿qué pasa si el hacker se, bueno, o la persona que esté se va, descubre esto, pues, verá todo lo que estamos haciendo en el terminal? No sé, vosotros mismos. Pero, bueno, todo este rollazo, ¿qué, no? Y como el Honeypot que webs pinta aquí, ¿no? Pues, a mí que me gusta mucho el software libre, me puedo configurar un camailio en mi querido Debian y, como esta máquina no va a tener que tratar el audio de manera directa, pues, en la primera request, en la routing logic, en el request unit, pues, lo que hago es mirar si me llega un register. Pues, si me llega el register, pues, ¿qué hago? En DbQuery lo inserto, la IP, el source, el method, el useragen y cojo las variables del sistema que trae nuestro querido camailio, ¿no? La IP, the jury, the jury, the jury y el useragen. Y con esto yo le respondo un 407, bueno, tonterías varias de que me lo como. Y si me llega un invite con una llamada. Aquí he tenido un poco más de inventiva. Vuelvo a imaginar las variables, la IP, el destino, source, method y el useragen. Y modifico la request URI. Yo que soy un poco cachondo, le he puesto otro número. Y me la envío a unas series que tengo instaladas escuchando en el puerto 5061. ¿Y qué hago con esto? Pues, el asterisk descola la llamada, emite un pitido y la vuelve a colgar. Con lo que le estamos devolviendo el efecto placebo a la persona que nos ataca. Le hemos respondido a la llamada y nos hemos guardado todos sus datos. Y, bueno, todo esto para qué nos puede servir, ¿no? Al cabo del rato, el puerto 5060 es espectacular. O sea, este lo tengo sistema, lo tengo funcionado desde finales del 2019. Y, bueno, veréis que el primero, el AS41870, pues, lleva en menos de un año, me ha hecho, pues, 2.719.000 ataques. Y, pues, si alguno suena la flauta, le ataca y descubre un sistema vulnerable, pues, un agujero que te hacen. Y aquí me he sacado una tabla consolidada de enero, cuando me empecé a hacer la presentación. Y, bueno, todos los ataques que tenemos aquí, la mayoría son de clouds públicos. Este de Jusam es bastante sospechoso. VH, pues, Contabo, OnlineSash. Hay alguno de HoneyPod.ru, que es bastante típico. Y con esto ya tenemos un primer ataque o una primera visión de cómo proteger nuestros sistemas. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos aprovechar? Pues, el tirón, pues, a mí que me gusta mucho jugar con el Python, pues, me hago una pequeña API, escucha en el puerto 10.000 con flash o con lo que nos guste, y me bajo del tirón todos los rangos de IPs que nos están atacando para poder filtrarlos. Y esto nos puede servir, por ejemplo, para crear una lista de IP tables o IP sets. Pero, bueno, con esto tenemos cierto tipo de ataques. No lo tenemos todo. Yo he ido un poco más allá y ahora, por ejemplo, quiero emular un web server. Con un web server atraes otro tipo de atacantes. Con los ataques zip hay muy pocas IPs españolas. Es una vergüenza que ataquemos tan poco. Sí, a mí me sale mal. Es triste. Pero si emulamos un web server, con esto ya traemos otro tipo de usuarios. A mí, pues, que me gusta mucho jugar con estas cosas. Me fui a un teléfono YALIN y con un simple Wget me traje todos los ficheros de la web. Tocan un poquito los CSS, los JS, pues, y un poquito de maña consigo publicarlo. Y dices, bueno, y ahora a esperar, ¿no? Me he emulado, pues, un T46S. Es un teléfono muy chulo, de ejecutivo. Y me he puesto usuario admin contraseña admin. Y, bueno, jugamos con un poquito de las rutas en Python. Y cuando alguien nos venga por la ruta por defecto, vamos a almacenar el IP, el usuario y lo metemos en la base de datos. Y cuando vayan por la ruta Servlet, que es cuando le das el botón de login, pues, vamos a almacenar todos los datos del tirón. Y al cabo del rato, de los días, esto es un poquito más laborioso, pues, ya empezamos a ver la gente que nos ataca, ¿no? Las dos primeras son IPs mías de casa para probar si funciona. Pero, bueno, van apareciendo IPs, gente que, pues, se interesa por nuestro sistema. Hemos publicado algo, está escuchando en el puerto 80, y nadie debería de entrar, pero hay gente que... Esto es un, bueno, una VPN que hice desde fuera para probar. Pero, bueno. Y luego, con esto, como me extrañaba de que desde IPs de España no nos atacasen, con el HTTP me llevé una pequeña sorpresa. Aquí, pues, IPs de alguno de por aquí, que está aquí. Aquí de IONOS, de LCR, de Mismenet, de IOS, de Telefónica. Y muchas veces reportas abuse, pero no sirve para nada. Hay alguna de... Sí, de alguno de por aquí, que estáis aquí. Y, bueno, ¿de qué nos va a servir esto, no? Pues, en mi caso, me ha servido para crear listas de reputación de IPs. Directamente los meto en una blacklist y del tirón los baneas. Y lo he intentado con Mikrotik, que es, yo, de routing, desgraciadamente sé muy poco. Y me ha servido para hacer blackholds y enviar communities al router para descartar para descartar IPs. Nos va a servir para crear las listas de IP tables. Y los que somos muy ilegales, pues, y muy centrados, puedes reportar a Bruce. Que esto, verdaderamente, me ha servido muy poco. Ha servido más para perder el tiempo que no para... para que pare los ataques. Porque todo lo que me he encontrado en web, por ejemplo, en los ataques web, son Windows XP, son Windows que desatendidos, con virus, operadores que no pues hacen nada más. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por todo y preguntarte. ¿Limpias las IPs en algún momento o las dejas de por vida? Ya hay... No, no, no. Las limpio. Las limpio. Por eso tengo el primer ataque y el último ataque. Pero las IPs, esto lo he visto bastantes veces, sobre todo en... de VH. No quiero decir nombre. Pero bueno, VH. Suelen intentarlo, paran un tiempo y vuelven otra vez a atacar. Y sobre todo de... con perdón, VH. En un mismo rango suelen haber la tira de IPs que atacan. O sea, es... no sé por qué. Lo que pasa es que en el filtro te he visto mucho filtro de barra 24 entero. Sí, porque si no tengo usuarios que estén dentro del CP de VH llamando, ¿para qué lo voy a dejar pasar? Vale. No sé, vosotros, no sé, yo... No, en el caso de VH vale, pero si fueran IPs residenciales, ¿de repente puedes banear un BR24 de Telefónica? Por decirte, o Movistar o de cualquiera, cualquier operador. A ver, mi experiencia con otros operadores nos banean los rangos enteros. Así que, pues, mala suerte. ¿Puedes banear al Dementor y cargarte en medio...? No, no, no. Dementor me enviaría un WhatsApp o un Telegram y seguro que nos enteraremos. Hola, más a qué pregunta, y esta vez va absolutamente en serio. Nosotros como broker estamos alquilando cantidades ingentes a nivel global de barras 24. O sea, te lo digo para que lo sepas, porque puede ser que banees todo un BR24 y estés bloqueando todo un ISP. Lo digo a título comentario, no es una pregunta, ¿eh? Sí, sí. Yo al principio baneaba un BR32, pero viendo lo que hacen los otros operadores con nosotros, pues, manchas castilla. O sea, si veo que es una sola IP, yo normalmente suelo reportar a buses. Si hay alguien que insiste mucho, suelo reportarlo a buses, pero mi experiencia y la mayoría de las veces es que la gente se la suda literalmente. O sea, a mí alguna vez recibo alguno, me lo miro y, claro, si tengo en un CGNA 200 usuarios, pues, pues, mala suerte, ¿no? Nos los hacen muchos operadores. Esto no funciona, esto va así, me está haciendo un ataque, el barra 24 entero. Pues, yo he tirado por lo mismo, aunque suene mal. Yo estoy utilizando fail to ban. Estoy utilizando fail to ban. No he notado lo que dices de que cargue mucho y, además, no solamente monitorizo ataques de SIP, sino todo tipo de ataques, intrusiones con SSH, etcétera, etcétera. Y lo que tengo es en el propio fail to ban un script que busca el contacto de abuse y lo reporto automáticamente. Y lo que hago es que baneo, cuando hay tres intentos consecutivos, baneo durante X horas, si se repite, baneo durante X semanas, incluso durante X meses. Y solo monitorizo las respuestas de abuse un poco por encima por si alguno realmente está intentando resolverlo. Y lo que estoy notando es que cada vez hay más operadores que sí que realmente se preocupan de resolverlo y esos ataques en esas SIP excesan. Y lo que sí que hago es banear el barra 24 completo, igual que tú haces, y el barra 48 en el caso de IPv6. Y me está funcionando bastante bien. Estoy viendo aproximadamente una media de mil intentos por día de ataques de todo tipo, mezclados, de media. Yo, el fail to ban, yo soy bastante... me gustan las máquinas, sobre todo las máquinas de voz, los proxys y los RTPen Giants, el lock al mínimo. O sea, yo qué sé, tengo un pico de llamadas y tengo 15 llamadas por segundo o 20 llamadas por segundo y eso te destroza el disco, sea SSD, sea... no sé, es mi... yo me gusta ir a dormir tranquilo por las noches. Si recibo un ataque, un DDoS de una IP y encima tengo los locks haciendo pulling del disco, rascando, rascando, y el fail to ban dando caña, luego intentas entrar a la máquina, le puedes centrar, ves el EO Wait y... claro, 15 o 20 llamadas por segundo, para mí son unas cuantas, o sea, son unos cuantos invites y si estás escribiendo en el disco todas las transacciones y luego tienes el fail to ban rascando... no sé, yo... yo me... no me gusta, no... o sea, funciona muy bien, lo puedes pulir, pero para mí tira mucho de EO Wait, hace... produce EO Wait en las máquinas con mucha carga, pero es... es mi opinión, o sea, no... no sé. Yo he optado más por hacer el HoneyPod y ser un poquito proactivos y poder defenderme quizás un poco antes de que me ataquen, ¿no? Solo tener los HoneyPods con IP similares o una IP de Movistar, una IP de no sé qué, una IP de aquí... con Movistar quiero decir que me atacan poco, no sé... pero tengo algún otro operador que me ha dejado una máquina y... vamos... el puerto 5060 y luego tengo otro HoneyPod en el 3289, en el RDP, que lo estoy acabando y este es espectacular, o sea... no sé. Y el de NTP, yo es que ya lo he tenido que cerrar porque tuve que poner un QS de un mega por segundo porque era brutal. O sea, yo me enviaba... cuando intentan hacer amplificación me lo enviaba a mí mismo, pero he llegado a tener 40 o 50 megas de ataques continuos. Pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Les damos un aplauso. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno. Y ahora viene... el punto divertido de la tarde. A ver. Una cosa que yo digo siempre. La mayoría de las discusiones, por lo menos en España, se basan en que yo quiero que tú entiendas mi punto de vista y me digas que sí y tú quieres que yo entienda tu punto de vista y te diga que sí. Pero nadie intenta entender el punto de vista del otro. Eso me parece terrorístico. Eso no es una discusión. Eso es un diálogo de besugos, con perdón. Entonces, como bien sabéis, la mayoría... En teoría, ahora viene una mesa redonda que vamos a hablar del... Literalmente, bueno, un trocito de ángulo de mesa redonda. Vamos a intentar hablar y entender y aprender acerca de todo lo que rodea a este tema. Y para estos temas, aparte de dos sillas... ¿Pueden ser tres o...? Pues, entonces, tenemos por un lado a... Tomás Ledo. Joder, es que es hora de la tarde yo. Luego está Borja. Bueno, Tomás Ledo, trabajante endocrática, un proveedor de servicios, cloud, hosting, housing. Borja trabaja en ISP principalmente para empresas. Y nuestro tercer invitado, que esperemos que venga pronto, es Juan Antonio Lara, que es magistrado, lo que nosotros conocemos popularmente como juez. Y espero un momento, voy a esperar que entre para... Pues que, sinceramente, se ha salido fuera por estas conversaciones a él. Lo de SIP y todo esto le sonaba un poco raro, ¿no? No, yo... Un momentito. Entonces, hagamos todos un ejercicio e intentemos todos entender... Aprender, que creo lo importante. Entonces, si os parece bien, yo creo que... Sí, yo ahora se lo entrego y desaparezco. Juan Antonio Lara, que es magistrado, aunque todos popularmente le conocemos como señor juez. Entonces, eres juez de lo civil, o lo que se entiende de lo civil, de primera instancia, pero de lo civil, ¿no? No es de lo criminal, ni de lo laboral, ni de... Pero bueno, si os parece, vamos a hacer que una entrada de 10 minutos de exposición, 5 o 10 minutos de exposición de cada uno, de lo que piensa, y luego ya empezamos a hablar todos e intentar ponernos de acuerdo. ¿Os parece? Vale. Pero, pues... No sé si se oye por aquí. Sí. Ahí. Vale. Vale. Bueno, pues nada. Me ha tocado... Ya no es hype, ya no es tendencia. Yo creo que este tema generó bastante debate en su momento. No sé si fue por una serie de casualidades o causalidades, que un juez decretará el cierre de Telegram. Sin ser un experto en leyes, bueno, considero que efectivamente Internet es una jungla, que hay libertad, y que también hay que respetar una serie de normas básicas, pero que en la mayoría de las ocasiones pues la parte de la justicia parece que no está lo suficientemente versada en determinados temas técnicos o tecnológicos a la hora de caminar un auto en esta materia. No sé por, como decía yo, si causalidades en un juez que quizás es un poco mediático y demás y no sé muy bien cómo funciona si fue de la Audiencia Nacional, que eso baja a los juzgados de primera instancia por un tema de protección de derechos, ¿no? Y que realmente, pues, ante la imposibilidad de cortar un contenido como fundamentaba o trataba de fundamentar, que es una de las cosas que yo creo que no sucedieron, que no había fundamento suficiente de alguien que le dijese que este es un sistema de mensajería similar a WhatsApp, ¿no? Y que habría, pues, gente perjudicada en una medida como tal de haber sido posible bloquear, ¿no? este asunto, ¿no? Y es ahí cuando entran, pues, un poco esos criterios de asesoramiento o de conocimiento de una materia a la hora de dictaminar, ¿no? Y, bueno, considero que es interesante el debate porque hay muchas veces los proveedores que recibimos requerimientos, oficios, no ya, bueno, de tu mismo marco jurídico, ¿no? Que esto creo que es interesante porque al final Internet es un medio muy internacional y no sabes en muchas ocasiones cómo actuar, ¿no? Porque, bueno, consideras quizás que tus dominios o tu frontera o tu jardín vallado es tu casa y puedes hacer caso o no hacer caso y puedes operar, pues, o decidir, entre comillas, salvo cuando estás sujeto, digamos, al mismo marco jurídico o legal que la autoridad te confiere a ejecutar una determinada orden, ¿vale? Y, no sé, esta es mi postura, ¿no? Creo que es un debate interesante. Aunque sea un dos contra uno no vamos a organizar una cacería. Hemos intentado traer un abogado también, no, no, de verdad. Yo creo que tenemos un problema muy grave y la situación es mala para, entre comillas, ambos bandos. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay una falta de comprensión absoluta por parte de todo el mundo de la justicia, desde los abogados hasta los jueces y los magistrados. Yo entiendo que las tecnologías avanzan muy rápido y esto es mucho más complicado que lo que era el teléfono o lo que era el correo, las redes, vamos a decir, clásicas. Es un problema serio y muchas veces los proveedores nos podemos encontrar incluso en una situación de indefensión cuando recibimos una orden de este tipo. Yo recibo, por ejemplo, una orden de corte setal. Tengo todavía en el DNS unos 20 o 30 dominios en lista negra de una época que llegaban órdenes para cortar el acceso a un dominio, aunque no sirviera de mucho porque tampoco podíamos hacer milagros, es otro problema. Y nunca he recibido la orden de desbloquearlo, ni llevaban un plazo de tiempo en el que se aplicaran, ni estaba muy claro cuál era el marco jurídico sobre el que funcionaba yo creo que tenemos un problema muy grave y el problema que tenemos con esto es que ni se está sirviendo a la ley porque yo no soy partidario de que mis redes se conviertan en un paraíso para los criminales y nada por el estilo, de ninguna manera. Yo creo en la libertad de expresión pero no en el libertinaje. Pero realmente no nos entendemos. Hablamos idiomas muy diferentes y yo me pregunto, bueno, sería una de las conclusiones casi por mi parte en la mesa redonda si alguna vez se va a plantear por parte del ministerio correspondiente la creación de un órgano técnico que dependa única y exclusivamente de la judicatura y les pueda asesorar. Porque yo creo que el intento de cierre de Telegram yo creo que francamente a mí me ha parecido un paso muy precipitado. Un presunto contacto en las Islas Vírgenes donde me imagino que tienen una especie de sede fiscal ficticia y probablemente es un apartado de correos o un timbre en un piso y no hay nadie. Es decir, se han cometido tantos errores tal y como lo veo yo. A lo mejor resulta que ahora viene alguien y me explica que no, que estoy equivocadísimo y la cosa se ha hecho bien. Pero se han cometido tantos y vos errores que no lo acabo de entender. Y de hecho tenemos hasta un vacío legal. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la ley de retención de datos de titularías, de direcciones IP y estas cosas es contraria al derecho de la Unión y creo que la he dicho dos veces. No sé, estamos en una situación en la que realmente mal vamos. Esa es más o menos mi postura. No estoy buscando culpables y nada, viste, obviamente. A ver, hola. A ver, me explico. Veréis, yo cuando se me bloquea el teléfono, para que sepáis un poco mi nivel tecnológico, cuando se me bloquea el teléfono porque no sale en la página y tal, le doy de leches contra la mesa hasta que Fernando me dice creo que así no es déjamelo. Ese es mi nivel y dicho lo cual, creo que no estáis enfocándolo bien. Primero, es un error, es un error enfocar el problema de las páginas web e internet por... ¿Me oye bien? ¿Me oye bien? ¿Me oye bien? ¿Qué? ¿Cuánto es el live? Ah, vale. Si queremos ver cuál es el problema de los bloqueos, a mí me gusta el título de la mesa redonda que es la afectación, la afectación al ecosistema. A mí me parece que es bastante más amplio que hablar del bloqueo de la página web. Si queremos hablar del bloqueo de la página web porque ha habido un caso, el de Telegram que parece que no tenemos los datos, para empezar no tenemos ni la mitad, ni un tercio, ni una mínima parte de los datos de lo que hay ni de lo que había, pues mal vamos, nos estamos equivocando. Es la anécdota frente a la normalidad, por más que sea una anécdota llamativa porque se habló de Telegram. Dicho lo cual, según tengo entendido y a lo mejor es noticia de prensa, el que estaba detrás de la denuncia de Telegram es Movistar, que probablemente analfabetos funcionales en materia de telecomunicaciones no son y cuando le piden al juez algo se supone que deberían haberlo pedido bien. Os explico cómo funciona. Cuando nosotros, en una materia que sí que es más, en eso, que sí que tienes razón, que está mucho más acotada y está mucho más regulada y hemos tardado apenas 40 años en regularlo, es que es la intervención de las comunicaciones, la intervención telefónica de las comunicaciones, el teléfono. En el teléfono, el teléfono se empezó a intervenir a raíz de un caso famoso que no sé, a los más viejos, más viejos, más viejos, eso sonará que era el caso Naseiro, se intervinó con una resolución de la Audiencia Nacional de un juez que era el que decía hombre, yo creo que esto habría que hacerlo así para salvaguardar los derechos constitucionales y así estuvimos años y años y años utilizando no la ley sino lo que había opinado la Audiencia Nacional como si fuera la panacea y funcionaba y funcionó y de hecho ahora tenemos hace ya 3-4 años una regulación muy compleja de la ley de un juiciamiento criminal que os dice exactamente cuando viene una orden y estamos hablando de telecomunicaciones no de internet pero específicamente telecomunicaciones os dice por qué se puede acordar, qué es lo que se puede cesar, cuánto dura la orden, cuándo una vez que cesa se puede levantar la orden, qué datos se tienen que dar, qué datos no se pueden dar bajo ninguna circunstancia, hay un bloque normativo sólido y hemos tardado y ahora viene internet, entonces solo en materia de internet y de páginas web si os hacéis una pequeña idea solo por encima se mezcla la ley general de comunicaciones, la ley de las sociedades de servicios de la información, la ley de conservación de datos de las comunicaciones, la ley de protección de datos, la ley de marcas también, la ley de propiedad intelectual, el código penal y la ley de contenido audiovisual, por ejemplo, para el caso del TikTok y tal, que es muy al uso. Eso es un conglomerado de normas muy difícil de gestionar. ¿Cuál es el papel o cuál es el papel que yo entiendo que es el papel del juez o cuál es el papel del juez? Aunque os parezca mentira, no es el que da el palo, sino es la protección. Es más, de hecho, el caso que se produce es al revés, es decir, en principio, de acuerdo con la ley de, si me extiendo mucho me cortáis, la ley de sociedad de los servicios, la sociedad de información, que es el eje central del problema de internet, no solo de las comunicaciones, sino de internet, tiene una, la filosofía general es, oiga, a mí usted, aquí vale todo, se puede hacer todo, salvo, que te pone dos condiciones, salvo que usted infrinja los principios que proclama esa ley y son principios tan elementales como, oiga, usted no puede impedir o obstaculizar o incurrir en una infracción penal, parece lógico, no puede atentar usted contra la defensa nacional, no puede usted atentar contra el principio de igualdad, no discriminación, no discriminación por la razón de sexo, fomentar el odio, no puede usted atentar contra la propiedad intelectual, que parece ser que es el trasfondo del problema de Telegram, Telegram es un servicio de mensajería, sí, pero de alguna manera, según la prensa, esto yo tampoco tengo el dato, alguien a través de Telegram se ve los partidos gratis, pues algo falla, algo falla, o sea, no es solo un servicio de mensajería, algo más, algo más es. Si tú cumples esos principios, no vas a tener ningún problema y cuando se produce la inflación es cuando de verdad te lo pueden prohibir, ¿quién te lo puede prohibir? En principio la autoridad administrativa, en principio, pero toda decisión administrativa está sujeta al control jurisdiccional y hay una serie de prohibiciones en esa ley de servicios de la social información como son, por ejemplo, atentar, entre otros, fundamental, el más importante de todos, contra la libertad de información y la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Y eso es una garantía. Puedo citar un caso bastante sencillo, un caso relativamente reciente, desde el año 2020, se cerró una página web que se dedicaba a explicar problemas de salud reproductiva y hacía ahí una información sobre el derecho al aborto, cuestión polémica. La agencia del medicamento la cerró entera, toda la web, porque a través de la web se podían, se estaba facilitando o se estaba indicando una serie de medicamentos imícitos, el misopropólita, que son medicamentos abortivos que están especialmente prohibidos. Y el Tribunal Supremo lo que hizo fue corregir el criterio de la administración y dijo, no, no, usted no puede cerrar toda la página, usted cierra esa pestaña, si técnicamente es posible y parece ser que sí que lo era porque se cerró la pestaña. Cosa que, por cierto, y en este caso le dio razón, lo que decía el Tribunal Supremo era que el mecanismo procesal era un poco rudimentario, el suyo, no tenemos las mismas herramientas que hay en el tema de telecomunicaciones, puede ser difícil también cumplir una orden porque no es fácil decir voy a cerrar una página web. O sea, podríamos hablar ahora sobre el efecto que puede tener. Sobre lo que has dicho de Movistar, hombre, yo me imagino que fue, ten en cuenta que es una empresa que tiene múltiples cabezas y seguramente la cabeza que se dedica a comercializar contenidos audiovisuales sobre lo que sabe es sobre derechos de propiedad intelectual y seguramente no tiene nada que ver y probablemente no tenga ni siquiera mucha relación porque incluso han sido empresas diferentes que se han integrado no tiene probablemente demasiada relación con el área de telecomunicación. Entonces, bueno, ahí hay un... Sí, pero alguien se lo dice, alguien le tiene que decir a la juez y es el señor que tiene la... A ver, nosotros ponemos, yo pongo sentencia, desde negligencia médica hasta caída de edificios y no soy ni arquitecto ni médico. No, está claro. Y entonces, alguien se lo dice, digo, mira, estaba Movistar, deberían de saber cómo se hace o deberían de tener el mismo problema técnico con el que se encontró el juez, que es la otra posibilidad. Seguramente. Pero es que en este caso, a pesar de que, bueno, creamos que Telegram es el mal personificado porque como tiene contenido ilícito efectivamente, pero tienen un medio para hacer esos comunicados y cancelar ese contenido ilícito. Hoy en día es muy complejo porque tú cierras una cosa y vuelve a aparecer en otro, se apaga una cosa, se enciende en otro sitio, es distribuido. Yo sé que es muy complejo, ¿vale? Pero por lo general las empresas solemos tener pues un teléfono, una dirección, quiero decir, se puede contactar para tratar de informar de ese problema y estoy seguro de que en el 90% somos gente que nos preocupamos por cancelar y por paliar ese problema, ¿vale? Y más pues cuando estás en un país civilizado y no tienes ningún otro. Entonces, claro, dices, Movistar es una empresa de telecomunicaciones que se le confiere pues una cierta no sé, conocimiento del medio y de la materia. Puedes perfectamente comunicar a Telegram eso, lo que pasa que efectivamente es CanSino porque ese tipo de recursos pues hoy te los cancelan, mañana crean otro canal, se vuelven a reproducir, pero eso no quiere decir que Telegram simplemente estará distribuyendo un punto final aquí hace falta quizás igual que tenemos policías en las calles o cuerpos que persiguen que seguro también existen para internet todos los cuerpos de los ciberpolicías etcétera, etcétera y gente más especializada pero que son a los que se tienen que dedicar seguro que a mí no conozco en profundidad probablemente pero estoy seguro de que adolecen de un presupuesto y de unos medios y de una formación escasa y creo que se debería de fomentar mucho más en esa materia dotar de más medios para poder luchar contra este tipo de sucesos pero es que el problema es el enfoque mira nadie está diciendo que Telegram será responsable de no poder hacer una cosa que no puede hacer y nadie dice que Telegram no pueda responder o decirle mira no lo puedo hacer a mí me lo dicen muchas veces me dicen esto que usted quiere yo no lo puedo hacer y yo se lo paso a la gente que me lo ha pedido yo he hablado del caso de Movistar porque me parece que según la prensa sí que es pero me da igual que hubiera sido Doge Telecom que hubiera sido Vodafone entiendo que es una empresa que sabe de lo que está hablando y que me dirá oye pues esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer si estás en una instrucción penal normalmente suelen ser los técnicos de los servicios informáticos que saben mucho de Policía Nacional y Guardia Civil los aseguro que saben mucho pero incluso ellos también tienen a veces problemas y coge y dice oye esto no lo podemos hacer pasó con las páginas del proceso la cerrabas una y te abría nota cerraban una y te abría nota y dice bueno pues vale estoy fe porque se presentaron en nuestra oficina para cartelar un dominio en cualquier caso es decir de verdad que el problema no es el enfoque de si Telegram es bueno o malo porque no es verdad yo creo que no ha sido el mensaje que se quería dar es más es que no es ni siquiera legalmente ese es el mensaje la responsabilidad de todos los que operan en internet tanto los que almacenan datos los que los reproducen los que hacen copias los que tienen dominios y demás tiene dos reglas están en cuatro artículos de la ley que son bastante farragosos pero son muy sencillos de resumir es como lo de los diez mandamientos que son mira si sabes que es una cosa es ilícita tienes la obligación de hacerlo si te dicen que es ilícita porque te han dicho que es ilícita pero ¿quién te lo dice? ¿te lo dice un juez o te lo dice un abogado de turno que está diciendo que es un problema autoridad administrativa o juez y la autoridad administrativa puede siempre que no se conculquen derechos fundamentales y luego tú si no estás de acuerdo recurres al juez es el caso que he puesto la agencia del medicamento cerró una página web y la página web dijo oiga yo no lo quiero cerrar me quejo y llegó el tema el supremo el supremo dice efectivamente lleva razón no se puede cerrar toda la página web se puede cerrar esto por lo demás yo no sé cuántos casos hay no tengo esa distinción ya mi especialidad es el civil mi problema con internet es más tiene que ver con los derechos individuales tiene que ver con la protección del dato con el honor de las personas individuales con quizá algunas expresiones en el muro de facebook con eso es más o menos el ámbito nuestro con el derecho al olvido eso es más o menos mi ámbito no páginas ni siquiera el delictivo pero en principio cualquier autoridad antes de mandar una orden de ese tipo se lo piensa dos veces entre otras cosas porque a nadie le gusta que luego venga un juez y te eche un rapapolvo pero te digo la posición del juez es la del garante y la de la administración pública en principio es una administración pública que se pueden equivocar pues mira en ese caso se equivocaron un poquito nosotros no se han condenado por vender vino sin denominación de origen pero lo sabías bueno es que a ver te da una cosa si no recibes una notificación de oficio para preguntar por un dominio y el señor funcionario te dice por favor usted aparece en el juiz esto es como el notario esto es como aparece usted en una escritura porque es un profesional colegiado que hace un apunte en un registro y te especifica el funcionario no no que se quiten ustedes desaparezcan del juiz no pueden desaparecer pero vamos a ver como voy a desaparecer del juiz si soy el registrador pero el dominio no es mío yo solo he realizado una gestión para un titular no 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 y aún así te sancionan porque te te confieren la autoría de esa página porque eres el registrador y dices a ver si hay un problema de fondo perdona porque te ibas a hablar pero quería atajar un comentario que habías hecho si hay un problema de fondo ahora mismo en mi opinión que es el funcionamiento de la figura de la policía judicial a lo largo de los años incluso a pesar de internet los cuerpos policiales han ido desarrollando unas agencias unos organismos que se dedican precisamente a la interlocución con operadores para pedirte la titularidad de una dirección IP para intervenir una línea telefónica y ese tipo de cosas que son bueno yo creo que aquí más o menos la gente conoce los nombres no estoy contando ningún secreto SITEL y Gaita Gaita es Guardia Civil SITEL es Policía Nacional lo que sí que me ha llamado la atención es que así como cuando se recibe una petición de SITEL o de Gaita y por ejemplo hay algún problema técnico o la petición adolece de algún problema falta de prisión o lo que sea se puede hablar con ellos y decirles oye mira tenemos un problema con esto o sea yo no voy a negar no me estoy negando a colorear ni nada por el estilo pero ocurre esto en ocasiones no sé muy bien con qué criterio se nombran unidades de policía judicial que yo creo que carecen de preparación y entonces a veces te encuentras con que te están enviando una pregunta o te están haciendo una petición de información que no es lo suficientemente precisa o realmente no tiene demasiado sentido y ahí puede haber lugar a un problema grave y el problema es que a ver yo entiendo que el juez no tiene ni el fiscal ni el juez ni un abogado tiene por ser ingenieros de IP de telecomunicaciones evidentemente es obvio como bien has dicho tenéis que saber de un montón de cosas o sea tenéis que dictaminar sobre montones de cosas eso sí pero si tenemos un problema de interlocución aquí con el tema de telegram por ejemplo yo creo que por parte de telegram era muy sencillo o sea no era complicado entregar la información que se le pedía y de hecho en Europa en la Unión Europea tienes la obligación legal de proporcionar esa información que son las direcciones IP de las que de las que ha venido de las que han venido esos mensajes bueno en el caso de la ley es bastante prolija en cuanto a correos electrónicos llamadas telefónicas y eso queda un poco en una especie de nebulosa también ese es otro problema pero bueno la ley siempre es lenta para adaptarse y en este país se legisla muy mal yo creo eso ya es una opinión personal pero al principio era una petición bastante sencilla lo que daba la sensación desde la barrera porque yo no recibí la orden ni trabajo en telegram obviamente es que lo que se vio por ahí era que parece que había habido una pregunta a las Islas Vírgenes y ante la falta de respuesta por parte de las Islas Vírgenes de las autoridades de las Islas Vírgenes porque no es que las autoridades de las Islas Vírgenes dijeran bueno me has enviado una rogatoria y no me ha contestado nadie simplemente no hubo respuesta cri 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 es lo que se deduce toma una decisión como esa por ejemplo creo que hay supuestos de seguridad nacional en los que es posible desconectar imagínate la telefonía móvil en Madrid ahora sé casi seguro que se puede hacer es que el efecto de desconectar telegram es comparable de desconectar algo como telegram quiero decir entonces entiendo que a la hora de emitir una medida de este tipo hay que sopesar las consecuencias ya sé que con estas cosas muchas veces el usuario legítimo es rehén del criminal es decir como todas estas aplicaciones tienen tantas medidas de privacidad y tantas medidas de protección que creo que son más que necesarias tenemos un problema ahora mismo por el cual es muy fácil para un criminal esconderse y precisamente hoy hemos estado hablando de protocolos y comunicaciones que ofrecen más garantías de privacidad y más garantías de seguridad porque hay muchos países donde eso es imprescindible e incluso aquí es necesario pero realmente tenía sentido tomar una medida tan radical sin que parece que se hubieran agotado bien los cauces y a mí me da la sensación de que hubo un problema de comunicación que no supieron contactar con Telegram como bien ha dicho Tomás es la sensación que me dio yo creo que de verdad honestamente mira no tenemos los datos no tenemos los datos no sabemos lo que hay no sabemos lo que se pilla no sabemos cuánto tiempo llevaban intentando a ver yo te digo una cosa yo mando una comisión robatoria a las Islas Vírgenes y me da que pregunte lo que pregunte no sé yo lo mismo en cambio te digo una cosa yo no tengo ningún yo tengo por ejemplo con Google vamos hay protocolos y es automático o sea no esperan o sea es una colaboración absoluta y te voy a poner otro ejemplo imagínate vamos a olvidarnos del caso de Telegram porque es una también una comunicación porque también hay silencio por parte del presunto receptor porque si está donde esté esté en las Islas Vírgenes o parece que en algún otro sitio de Europa hay alguien que está ahí que se ha enterado de lo que ha pasado que ha habido un juez que ha dicho que ha pagado en Telegram y luego que no se ha apagado vale luego se echa para atrás porque dice no se cumple el principio de proporcionalidad efectivamente la ley de sociedades lo dice el principio de proporcionalidad suficiente de acuerdo se coge y se rectifica en eso estamos todos de acuerdo y no pasa nada más pero también ese destinatorio imaginemos que ese señor que manda en esa red es un señor que está en Groenlandia que probablemente sepa que está diciendo un juez español ya que hay un problema con unos derechos de propiedad intelectual y lo sabe y tiene conocimiento y decide oye me voy a callar pues hubiera pasado como ahora que no ha pasado a nadie tendrán que volver a otra cosa pero imagínate que no hubiera sido un problema según parece es verdad que es que no sé por qué se acordó creo que es propiedad intelectual imagínate que hubiera sido un problema de pornografía infantil tú crees que se hubieran callado también o a lo mejor hubieran respondido y hubieran dicho espérate no te preocupes no es las Islas Vírgenes no es Groenlandia pero yo me ocupo ¿quién está haciendo eso en mi red? y ese sale fuera ¿a que sí? sí claro lo que pasa es que y dependiendo del derecho de que se trate y esto tenemos que reconocerlo todos somos más sensibles o menos sensibles si tú hablas de tráfico de armas eres muy sensible si hablas de libertad de expresión de pueblos oprimidos eres muy cauto con las medidas de seguridad pero claro si hablas de la propiedad industrial en un país en el que hasta hace cuatro días cuatro días o cuatro meses podías comprar los sedes piratas en una calle y defraudar los derechos de los artistas pues a lo mejor lo ves de otra manera dicho lo cual efectivamente tienes razón en el tema de la interlocución yo no conozco el problema de otras administraciones que no sea la de la de Cusica pero vamos lo que has dicho es totalmente cierto vamos o sea si te digo es que los dos funcionan como relojes con vosotros o sea oye he tenido este problema oye que tal y a mí me viene y dice oye que me dice la compañía que esto no que se lo podemos pedir así y me dice que se lo pidamos de otra manera y van aprendiendo y van diciendo esto no te lo voy a pedir así esto te lo voy a pedir de otra manera como cuando a ver al principio pedíamos un IP asimado y en la comunicación tal y dice no mira me tienes que dar la hora me tienes que dar la hora con el no sé qué con la indicación con no sé cuántos chuleta no era un cacharro así lo que hay que mandaros pero ahí es cierto o sea ahí entran otros principios nosotros tampoco esperamos a recibir una notificación de un juez para suspender un dominio por un problema de seguridad porque es un bien mayor quiero decir se está produciendo un fraude un phishing un problema de seguridad que puede afectar a a a cientos o a miles o que no tienes muy clara cuál es esa 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 afectación total nosotros actuamos de oficio y suspendemos y te aseguro que somos una empresa pequeña somos 18 personas pero recibimos cerca de 100 abuses diarios que cuesta procesarlos o sea es un coste más los oficios coste tremendo y ese coste quién lo asume porque lo asumimos nosotros como empresa pequeña la vez que tenemos que generar investigar hacer una un titular mandar datos información en otros países esto se factura aquí en España ¿pero aquí quién lo factura? pues se lo facturarán si se lo ha pedido un policía o una investigación al estado o al que sea pero nosotros aquí creo que hay una alegalidad bueno o una falta de legislar o de reconocer o de de que alguien está asumiendo esta parte importante que sí que las empresas y yo soy el primero que piensa que también cumplimos una función pública en este tipo de cosas pero me siento súper maltratado sobre todo en estas cuestiones en las que la administración obra directamente sancionándote por defecto prácticamente llamándote delincuente porque no has respondido o porque te ha asignado la autoría de una página o por falta de formaciones perdonad un segundín si os parece nos quedan como 15 minutos entonces si os parece 5 minutos más yo pensaba que no iba a dar yo también si os parece 5 minutos más de diálogo entre vosotros y luego abrimos micros abrimos abrimos sí yo creo que nuestras posturas están no hay mucho más que decir tampoco no 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 hay más que decir simplemente una cosa que ha dicho antes el magistrado y es que cuando se comete un delito de pornografía infantil enseguida todo el mundo nos ponemos lo mismo ocurre con las extradiciones porque hay muchos países que no tienen extradiciones y por ejemplo un asesinato no se puede extraditar esa persona porque el país no tiene tratado de extradición pues eso pasa también en nuestro sector es decir hay muchos países que no dan información porque no les da la gana y como no hay ninguna jurisdicción al respecto ni ningún mecanismo legal para obligarles a darte la información pues no la proporcionan es cierto eso es una es una realidad brutal a ver hay compañías que mantienen que mantienen unos niveles de reserva de sus datos que que no no son accesibles imaginaos las compañías israelíes por ejemplo no lo sale pero habrá unos acuerdos quiero decir habrá unos acuerdos de colaboración yo me busco el POE que para mí es el santo grial y cada vez que un cuerpo me han pedido cosas de Colombia un policía mexicano haciendo una investigación de tal y miro y digo oye hay un acuerdo con el reino de España por favor canalice su petición por la vía oficial para que a mí me llegue de forma adecuada y pueda cumplir con porque me sabe mal seguramente este depende del país Tomás Tomás ¿te puede explicar yo lo que hacen los israelíes con el web? bueno sí mira allí te estaban Fernando creo creo que hay varios problemas que algunos de ellos los habéis mencionado que es un problema de falta de legislación de velocidad de legislar la tecnología siempre está por delante y lo estamos diciendo los criminales precisamente se aprovechan de eso y están cada vez más por delante incluso que de la propia tecnología decíamos antes el tema de quick pues evidentemente ayuda a la privacidad pero también ayuda a los criminales al final es doble rasero lo que pasa es que también pensemos que internet es una herramienta como el que tiene un cuchillo que lo puede utilizar para matar o para utilizarlo en la cocina y luego otra cosa curiosísima y es que me parece que hay legislación que permite a la administración actuar y creo que no debería de ser así creo que debería de ser siempre con la protección judicial pongo un ejemplo muy claro que no conozco mucho el tema creo que creo que me ha parecido que lo mencionabas tú el caso de esto que ha salido ahora de tiktok light o algo así que se llama que directamente han dicho que lo van a prohibir porque puede crear adicción o sea vas a vas a vas a prohibir algo preventivamente porque entiendo que eso lo está haciendo la administración no un juez me parece fuertísimo vamos o sea totalmente fuera de lugar y ojo que no me parece lógico hay motivos hasta geopolíticos creo que es una propuesta legislativa en Francia en Francia pero claro en Francia que tiran que tiran para arriba y llevas yo creo que sí que la censura preventiva no se puede hacer o sea tienes que ver qué es lo que hay y ya está a ver se planteó mira se planteó fíjate para que veas el paradigma cuando hubo la normativa de protección de datos está regulada está regulada en un reglamento reglamento 679 de la Unión Europea nosotros lo transpusimos o no lo transpusimos adaptamos la norma porque no es una directiva no es transpusión adaptamos la norma en el año 2018 y una de las cosas que se planteó era a partir de qué edad se tenía que requerir el consentimiento de los menores para poder consentir la transmisión de datos y entonces ahí se planteó una polémica si no recuerdo mal quedó en 13 años claro algunos de yo en esa época estaba también trabajando en ese en ese tema y planteábamos a ver seamos un poco racionales si nosotros estamos poniendo el límite de muchos del ejercicio y muchos derechos en los 18 años no tiene sentido que lo pongamos en 13 o por lo menos vamos a los 16 según el código civil nosotros más o menos nuestros tramos serían 14, 16, 18 para poder hacer cosas hasta la mayoría de absoluta pues casarte reconocer a un hijo en fin una serie de cosas y claro nos desmontaron nos desmontaron precisamente desde Europa nos dijeron a ver si tú si tú a un menor de 13 años le limitas ya el acceso a internet vas a crear un analfabeto un analfabeto digital y la verdad es que nos daba en aquel momento nos pareció un argumento si no razonable que no podíamos rebatir con facilidad a lo mejor hubiéramos puesto 16 no sé si tampoco hubiera supuesto un límite pero eso es lo mismo que están pleando con TikTok cuando meten los contenidos audiovisuales es que el problema es que te premian por meter contenidos audiovisuales entonces están creando una adicción audiovisual eso es un problema que yo creo que no es tanto ni problema de información ni de expresión yo creo que es un problema de salud pública o sea de la creación de afectación a la salud pública entonces ya estamos entrando en otra en otra materia como el tráfico de drogas una cosa no quiero irme sin plantearos una cosa a todos vosotros que sois expertos si os parece que está mal regulado y probablemente es así o sea que se podía perfeccionar yo creo que intervención de las comunicaciones está muy bien regulada creo en mi opinión está muy bien regulada ahora os he advierto que son un montón de artículos así de unos chorizos así que horribles pero al final hemos llegado a una solución que yo creo que es bastante razonable pero es un problema más simple internet internet es más complicado es mucho más complicado como estamos viendo hay multiplicidad de normas hay una expansión internacional es bestial y además la web se diseñó precisamente para evitar ser controlada con lo cual es muy difícil porque además es un invento que se hizo a conciencia bueno pues si eso os parece complicado yo os invito a que echéis un vistazo al reglamento europeo es una propuesta que dan dos revisiones una revisión gramatical y la aceptación de los gobiernos al reglamento de inteligencia artificial eso no es que dé miedo o sea es para no dormir porque si tú ves los mecanismos de control que están previstos dices virgen signo o sea yo me pille confesado porque es el mismo esquema que para protección de datos el esquema es el mismo códigos de conducta sea usted bueno cuénteme si hace esto si hace esto dígamelo si le pillo eso sí vamos si te pillan te cae como en protección de datos o sea que no hay término medio así que las multas son de 40.000 en 40.000 es una barbaridad pero de verdad echaros un vistazo y eso aterroriza ese va a ser un melón más complicado todavía porque fíjate que las cosas de inteligencia artificial que hay ahora que son relativamente toscas ya están dando resultados y haciendo cosas que no han previsto sus diseñadores quiero decir que puede que no haya ni siquiera una mala intención y a pesar de todo la ley a mí me preocupa mucho por ejemplo se habla mucho ahora de vez en cuando es un debate que sale cíclico desde que salió la primera vez en Estados Unidos con el famoso Clipper Chip y la idea de prohibir los sistemas de cifrado seguros y tener un sistema proporcionado por el gobierno estrictamente controlado con una puerta trasera de vez en cuando a pesar de que eso es una atrocidad como la copa de un pino y desde luego mandaría a freír espárragos la seguridad nacional de todos los estados que opten por eso y ya sé que estoy diciendo una cosa muy categórica pero vamos me puedo apostar lo que quieras a que desgraciadamente tendría razón es un debate que sale de manera cíclica y creo que el año pasado otra vez leí que por el Parlamento Europeo empezaba a rondar la misma idea con lo cual digo pero se han desgraciadamente la caja de Pandora se ha abierto desgraciadamente la criptografía está y es una tecnología son matemáticas es una tecnología neutra que no distingue entre el fin para el que se va a usar es decir lo mismo lo va a utilizar un terrorista que la propia policía y por las otras herramientas vamos a seguir con la un segundo una puntualización a esto que están hablando diez segundos diez segundos sobre la inteligencia artificial es que parece que aquí somos expertos en legislar y creo que vamos a perder una gran oportunidad yo no dudo de que haya que legislar y regular pero si aquí en Europa se legisla que está prohibido el reconocimiento facial a gente que lleve gafas etcétera etcétera que me impide inferir esos datos fuera de la Unión Europea y procesarlos y que la inteligencia artificial resida en otra frontera diferente creo que es que hay tantos agujeros que que vamos a perder este tren y en la competitividad o sea bueno en teoría está previsto pero es muy difícil bueno solo una cosa rápida bueno rápida cuando empezamos yo me dedico para que lo sepas al alquiler de direcciones IP todo esto está registrado en un registro hace esto empezó hace doce catorce años hasta hace cinco o seis años pues las llamadas a mi teléfono móvil de guardia civil etcétera etcétera era cuasi diario pero a base de charlas con ellos hay que reconocer que en los últimos seis años no tengo una sola llamada a no ser que sea de algún neófito porque alguien te llamaba el último desde una comandancia de la guardia civil en Murcia y los últimos años lo centralizaron en dos o tres unidades y ahora no llaman nadie mi opinión es que están formados mi opinión porque si no seguirían llamándome porque no entendían la diferencia entre una IP y un número de teléfono vamos a dejarlo así de sencillo entonces yo sí que creo que se han puesto por decirlo de alguna manera mucho las pilas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en penal ¿perdón? en penal en la lucha criminal en penal si, si tu compañero hablaba más de la administración no, bueno yo entiendo la administración ¿vale? pero sí que es cierto la administración lo penal lo civil etcétera pero sí que es cierto que cuando por ejemplo nosotros hicimos los contratos porque esto no existía o sea esto es un negocio que lleva diez, doce años sí, es cierto muchos lo conocéis agarramos a Moisés Barrio y le dijimos Moisés es el único tío que sabe de los pocos que sabía de esto en estos temas dijimos Moisés haznos unos contratos nos sacó la vida porque hay que reconocer que los cobró y cobrados el tío pero la realidad es que estamos entre comillas supuestamente cubiertos pero insisto es todo legislarlo yo no voy a entrar porque yo lo haría de mi manera pero sí que es cierto que últimamente por lo menos lo que es la capa vamos a decir no política sino la capa profesional jueces puertas y cuerpos de seguridad del estado yo humildemente los noto que hay una diferencia abismal de hace siete años para atrás y de siete años para adelante y ojo insisto todas las semanas me llamaban más de una no quiero hacer algo yo pero hola Xavi de los perroflautas y esos de las redes libres esto que voy a decir pues es una reflexión y la reflexión como la moral y las opiniones pues como dice la canción son como los culos cada uno tiene el suyo y se sienta sobre él así que pues bueno cuando has dicho eso de de TikTok lit de no sé qué leches eso es un negocio ellos están montando un negocio lo que no se puede hacer en este país es bloquear un negocio por simplemente el mero hecho de lo que va a ser eso no puede ser lo que no puede ser es que se bloqueen mecanismos de comunicación que es como si alguien viniera ahora y me quitara el micro eso es censura lo que no puede ser es que bloqueemos protocolos que son estándares y qué pasaría si ahora yo me dedico a hacer terrorismo con Quick vais a bloquear Quick vais a prohibir Quick pues Telegram funciona lo mismo es un canal es un protocolo es un servidor es un puerto ¿vale? vamos a bloquear TCP o UDP ¿acaso? no vamos a bloquear internet no vamos a bloquear telefónica porque alguien cuando habla por teléfono le dice al otro vamos a cometer que era un delito no ojalá ojalá llamaréis un día telefónica diciendo ¿sabéis que de los millones de llamadas que tenéis hay un tanto por ciento que son ilícitas y que sirven para hacer el mal? pero no las puedes escuchar pero es que el otro tampoco luego no lo puedes saber bueno es una opinión y son mis cinco céntimos y muchas gracias ¿otra intervención por aquí? no tú eres el segundo un poco por por hacer el contraste a la opinión yo soy liberal considero que es necesario internet es necesario tener libertad de comunicación yo también vivo en el mundo he estado en operadores que también y yo estaba ahí cuando te llegaba una solicitud de información pues a veces atendía a veces no y a veces interesaba y a veces no he trabajado con operadores de voz en donde he visto hacer de todo y te puedo asegurar que el mundo es mundo entonces hay empresas que tienen toda la buena fe del mundo empresas que tienen una fe mediana y empresas como las personas particulares que a veces tienen intereses entonces no se puede negar que a veces el que provee la plataforma y provee el contenido sea Telegram o sea el otro a veces tiene intereses y no te interesa y te viene bien el que seas un medio muy grande y una plataforma muy grande y que por lo tanto la proporcionalidad sea una cosa que te beneficie como te puede venir bien cualquier otra cosa como individuo como particular entonces hay que ser razonable entonces vamos a prohibir TCP pues hombre yo soy liberal pero lo de prohibir la pistola no me parece mal entonces y no es prohibirla muchas veces es regularla puedes tener pistola en este país incluso puedes hacer tiro olímpico ahora tú vecino cualquiera que no practica ningún ni está en un trabajo que la necesita y debes tener pistola pues hombre a lo mejor es que tenga una cierta regulación y un cierto control y es complicado pues sí joder como todo lo que implica regular y como todo lo que implica controlar pero no significa que y soy calvo por lo tanto lo de lo de que planteemos que esto es un tema de perro flautas y de gente con rastas tal porque o sea que te lo dice un calvo que lleva barba pero que perro flauta tiene poco entonces poco de mesura yo creo es lo que intento aportar al debate antes de pasárselo a Marcos yo 30 segundos salió hace tiempo un periódico que se lo daba noticias buenas duró creo que 15 días o sea la gente no lo compraba y lo mismo pasa con las redes tú haces una red que es todo correcta que no hace nada ilegal que la gente pues no funciona ¿qué pasa con Twitter? porque cuando lo compró el zumbado de Elon Musk empezaron a salir ahí todo ese antisemitismo que se odio que no sé qué vale, mucha gente se ha salido pero hay mucha gente que está allí involucrada ¿por qué? porque es que les gusta les den caña yo conozco un canal de Telegram donde los que les estaban muy tranquilos hasta que empezaron a discutir de política ahora básicamente hay 200 mensajes al día y no voy a decir qué canal es pero básicamente 200 mensajes al día de no pues Pablo ha hecho esto pues Feijo ha hecho lo otro pero 200 y eso es lo que les mola si no antes de pasar esto hacía un mensaje al mes pues y claro aquí le interesa a Telegram que haya 200 mensajes al día un mensaje al mes entonces yo creo que todas las empresas juegan a vamos a movernos en el límite de lo legal y lo legal porque lo ilegal entre comillas o lo lo que está en esa zona gris es lo que nos da dinero que es lo que nos da tráfico etcétera eso es mi opinión no te vayas no te vayas es muy rápido antes ha dicho Nacho que que él ha visto que la cooperación con las fuerzas de seguridad del estado que ha mejorado pues sabes que para que mejore todavía más a mí me encantaría ver a compañeros de las fuerzas de seguridad del estado aquí en este grupo en algunos snog han venido solían venir de vez en cuando si, si, si lo sabemos no en este no en este pero bueno habrá igual que tenemos un señor magistrado podremos tener muy bien han venido de vez en cuando y ha facilitado mucho la interlocución pues bueno me consta me consta que no tendría ningún problema porque yo he estado con ellos en muchos foros pues muchas gracias a los tres y a todo el público creo que ha sido muy interesante gracias a vosotros muchas gracias te rodeamos venga bueno y antes de cerrar la sesión de hoy bueno dos cosas primero che no os vayáis que el avión todavía no llega al finger no espera dos cosas la primera ahora va a haber la la asamblea de socios los que no seáis socios podéis iros los que queráis ser socios pues llegáis y os apuntáis adiós pero bueno y la segunda que es que le estamos dando esta bonita mochila a los ponentes a los conferenciantes pero hay una persona que no solo ahora sino desde hace mucho mucho tiempo está haciendo una labor muy callada pero fundamental y y aquí está le habéis visto de refiero alguna vez pero creo que se merece una mochila y mucho más y se llama Juan Pedro así que por favor gracias a él tenemos todo el audiovisual tenemos las grabaciones de YouTube y esto es lo mínimo que podemos hacer y esto es lo mínimo que podemos hacer en la chula de Valverde calle Valverde 11 está el edificio telefónica no el que está Dios mío la M40 sino el que está en la Gran Vía pues según la miras de frente a la izquierda bajando un sitio por la lista bueno ahora lo pondremos pero os lo digo para que os acordéis no 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 está enfrente no no esto es mucho más pequeño o sea si logramos caber todos estará de milagroso sí donde fue el año pasado vale entonces se supone o sea yo quedé con ellos y le acabo de enviar un mensaje todavía no me ha contestado esperemos que se haya acordado pero no hay por qué nos vemos allí vale y la cena los que se haya ah perdona va va bueno a ver la cena acordaros también la pondremos por el canal de Telegram es el restaurante público en Desengaño 26 creo lo ponéis por el canal Desengaño 11 11 seguro no no Valverde 11 Desengaño 20 bueno el restaurante público venga oye muchísimas gracias gracias